¿Cómo estás? ¿Cómo te va? No, de verdad que estoy encantadísima, feliz, con una ilusión tremenda de estar aquí otra vez en México de promoción. Oye, pues, antes que nada darte la bienvenida, gracias por platicar con nosotros y con todos nuestros amigos de Amor 95.3, solo música romántica, que ya te vemos con ese romanticismo hasta tatuado en la piel. Me da muchísimo gusto. Y oye, este sencillo, Jennifer, no eres tú. A ver, es algo que pasa constantemente, sucede. Y platícame por qué lo escribes y cuándo lo escribes. ¿En qué momento dices, sí, no fuiste tú, fui yo? Y bueno, yo la verdad es que intento siempre, bueno, lo hago así, escribo sobre lo que me pasa a mí en mi vida día a día. Y así yo creo que intento conectar con las otras personas, la verdad, contar realidades que nos pasan. Y decir lo que yo creo que nadie se atreve a decir, porque esto yo creo que es una frase que, aunque yo lo diga fácil, en la canción no es nada fácil de afrontar. De afrontar. Y bueno, cuando escribí la canción, pues lo que quería decir es que daba un paso adelante, ¿no? Primero, sobre todo, para no hacer daño a la otra persona, porque a veces no estás en el mismo mood que la otra y tenés que ser sincero. Yo lo he aprendido por mi parte a ser sincera más en eso. Y sobre todo a mí por una misma, porque hay que atreverse a dar un paso adelante y hacer lo que en realidad una siente. Porque por la otra persona y por ti, puede ser que nos esperen a ambas personas cosas mucho mejores, ¿no? De experiencias. A grandes rasgos es una canción que habla también de mucha integridad y honestidad, ¿no? Porque cuesta, cuesta a veces. Si una cuesta, la otra también. Y puntarlas, bueno, ya es algo bárbaro, ¿no? Así es, así es. Jennifer, ¿por qué decidiste trabajar este sencillo con Gloria Trevi? Nace de ti, nace de la producción. ¿Qué fue lo que dijiste? Esta canción va con Gloria Trevi. Uf, yo siempre, mira, yo hace como 15 años yo lancé un deseo al cielo, como todo lo que le pido al Señor. Y le dije, Dios mío, por favor, júntame con esta mujer, júntame algún día. Y la vida, ¿sabes? Me pone delante que el mismo productor que me produce a mí, le produce a ella, que es Armando Ávila. Sí. Entonces, Armando está enamoradísimo de la canción y él mismo dijo, oye, esta canción quedaría súper bien con Gloria, por la voz que tienen ustedes. Y, bueno, se lo planteó a ella, a ella le encantó la canción, le encantó la letra. Y cuando me llamaron me dijeron, oye, mira, ¿qué Gloria ha dicho que sí? Y yo, ¿cómo fue? ¿Ah, sí? Guau, fue un sueño, una pasada. Unos momentazos. ¿Qué fue trabajar con ella? Se conocen en Acapulco. Tú ya tenías una gran expectativa de ella como su admiradora, la habías escuchado, cantado, coreado en discotecas. Y ahora la tienes enfrente de ti, ese gran encuentro se da en Acapulco. ¿Qué sucedió ahí? Uy, ella primero me dice, Jennifer, qué guapa eres. Y yo, uy, pues no, anda aquí tú. No, fue increíble compartir mesa con ella, muy cercana, muy, no sé, natural, ¿sabes? Natural. Y, verdad, yo por lo menos lo que sentí, yo creo que por eso también hicimos tan buen match, porque somos las dos un poco parecidas en eso, de contar de verdad la realidad que una siente. Tanto que al día siguiente volvimos a quedar, nos invitó a su propia casa, estuvimos allí, compartimos otra cena, y fue espectacular. Nada más, ella aparte tiene muy buenas palabras hacia mí, entonces, pues, imagínate, es un sueño. Jennifer, este tema de alguna forma te muestra vulnerable al confesar, sí fue mi culpa, no fuiste tú. El tema es que literal no eres tú, fui yo. ¿Busca también un empoderamiento de la mujer ahora en una colocación de la imagen, de la acción y de lo que es la mujer, no nada más a nivel España, Latinoamérica, sino en general? Por supuesto, siempre. Yo tengo una bandera que pienso que soy yo misma, ¿no? En cuerpo, en alma y con mi voz, para transmitir este tipo de mensajes de igualdad, de respeto, de libertad y de amor, que el amor también es amarse a una misma, ¿no? Por lo que te decía antes, es para decidir. O sea, que todo eso es como una bandera que siempre llevo presente. ¿Qué intentas transmitir con este sencillo? Sí, a todo tu público, pero sobre todo también a las mujeres y a esa parte de los hombres, a veces, pues, es que no fuiste tú, la verdad, también nosotros podemos cometer estos errores, ¿no? O en la parte de la pareja, independientemente de la preferencia. Sí, por supuesto, esa valentía que hay que tener para dar ese paso, porque a veces las cosas se vuelven como peor, ¿no? Cuando dejas pasar el tiempo, estás con una persona, no sabes cómo dejarlo porque te mueven otras cosas, y la cosa se vuelve mucho peor que afrontar las cosas y decir, oye, lo siento hasta aquí y ya no se puede. La valentía es lo que yo diría. Las mujeres, ¿tenemos esa valentía o crees que nos falta Jennifer? Ay, qué difícil, yo creo que tenemos por todos los poros, solo que hay que demostrar más, si hay que apoyarnos más entre nosotras mismas, potenciarnos, ¿sabes? Potenciarnos y querernos mucho y dar ese valor que tenemos, porque es muy grande. Este sencillo poco a poco se va colocando mejor también, tuvo muy buena repercusión en España, en Latinoamérica la está teniendo de manera muy fuerte. ¿Qué esperas? ¿Hasta dónde esperas llegar con este sencillo que ya está también muy reconocido? Yo estoy, bueno, ayer casi lloraba porque veía un poco los chats de esta semana, es increíble. Yo lo que hago es disfrutármelo, disfrutármelo día a día, y pedir que, bueno, que todo vaya más y mejor. Es lo único que puedo hacer, y trabajar, 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 para llegar al máximo de corazones, de amor y con amor posible. ¿Qué sientes cuando lo cantas? ¿Qué sientes cuando lo interpretas? Porque muchas veces de la parte del público es, bueno, ella se la sabe, la canta una y otra vez, y yo aquí me estoy cortando las venas. ¿Sí la sientes cada que la interpretas? ¿Qué le dices a la gente desde esa parte, como artista, como cantante, como talento? ¿Qué sientes cuando interpretas algo tan fuerte como no eres tú? Sí, es increíble, porque cada vez que la canto es diferente. Te lo juro, cada vez que la canto es diferente porque cuando digo, entiende que, yo quiero ser sincera, me mueve la piel, no puedo estar de nadie aunque no suene bien. O sea, esa frase de, aunque no suene bien, ustedes ya entienden por qué la digo, ¿no? Se puede interpretar de muchas, de muchas maneras. Y cada vez que digo esa frase, es como que coge un poquito de, de power, ¿sabes? Sí, sí. Porque se dice de una manera algo que, ¿sabes? Que es como muy, ¿cómo te lo diría? Como muy básico o gasto decirlo. Y lo digo con una manera muy, muy sutil. Por último, Jennifer Rojo, cuéntanos para ti, ¿qué significa el amor? Uy, para mí, yo creo que el amor mueve el mundo, el amor es capaz de cambiar cualquier cosa. Y fíjate, lo tengo tatuado porque creo, creo en ello. De verdad, a más no poder. Yo, es mi lema, el amor, el amor, el amor, cada día. Uno de los grandes canales del amor, y lo mencionas en otras ocasiones, es la música. ¿Cómo conjugas la música y el amor? Uy, a veces ya está difícil porque yo digo que mis canciones, como que la escribo yo, tienen como mi propia salsa rosa, ¿no? O sea, pero de verdad que, que soy como muy sentimental. O sea, y soy romántica. Entonces, todo eso me da como los inputs para poder luego reflejarlo en las canciones. Un mensaje para todo el público mexicano que te sigue, que te canta, y sobre todo ahora verte para nosotros con Gloria Trevi, significa de verdad algo que, vaya, para los mexicanos vale muchísimo esto, ¿no? Verte con ese talento y el talento también de Gloria Trevi, juntas como mujeres. Algo que no es fácil, lo sabemos, lo acabas de mencionar. Conjugar un trabajo, el talento, y sobre todo el no entrar en diferencias como mujeres que nos cuesta y que seguimos nosotras empujando por eso. ¿Qué le dices a todo el público mexicano, Jennifer? ¿Qué le digo? Pues primero de todo, muchas gracias por todo el amor que recibo cada día, cada muestra de cariño. Es increíble. Yo, mi vida es esto, es la música, es que llegáis con todo mi amor a vuestros corazones. Y nada, un mensaje de eso, de gracias, de gracias, que le den mucho play, play, play. Jennifer, muchas gracias de verdad por este momento, por este tiempo, y sobre todo, pues por compartirte con nosotros, ¿no? Ver esa sencillez, esa energía, y sobre todo una mujer llena de amor que brilla, no nada más por su talento, sino por esa gran vibra que irradias. Muchas gracias, Jennifer, de todo corazón, que te vaya excelente. Es un tema que en lo particular a mí me ha gustado mucho. Desde el momento que entras, jala, jala la verdad, porque sabes que en algún momento nos ha pasado a todos. Muchas gracias, Jennifer. Gracias a vosotros. Un besazo y que tengas un excelente día, Jennifer. Muchas gracias y éxito.